¿Qué tal mi gente? Noria Infernal ganada por Asraf y vamos a escuchar tanto su grito de guerra como a quien se lo dedica. En redes sociales, como sabéis, pues se vende un poco de todo, que si ha hecho trampa, que si no sé qué, en fin. Si en tal caso alguien hubiera hecho trampa, en tal caso que no la ha hecho ninguno de los dos. Creo que Artur hubo un momento en el cual sí que es verdad que se mueve y golpea en el pecho de Asraf suave, pero lo podía haber desestabilizado. Creo que hubiera sido totalmente injusto que hubiera caído a Asraf con esa patada. Pero bueno, realmente ha sido todo limpio, quitando eso que sin querer Artur le dio. Pero bueno, no pasó a mayores, se continuó y ganó a Asraf. La carita de los reventados la tenéis en la miniatura. Al final, me faltaban muchas caras en el momento. La verdad que es increíble que te pueda caer alguien mal, pero incluso aunque te caiga alguien mal, cuando tú ves que alguien sonríe y disfruta y algo, no sé, yo no me lo tomo mal. Yo digo, ostras, no se lo merece a lo mejor, pero no me disgusta que alguien esté feliz por ganar algo, ¿no? Yo creo que el rencor es muy malo, ¿no? En este caso, y la carita de los reventados era un poema. Cuando ya llevan semanas fuera, meses, algunos meses fuera, ya con sus familiares y que todavía tengan esa rabia, yo creo que tienen un serio problema. Y no es con Asraf, es con el tema del rencor. Pero bueno, vamos a ver, o a escuchar, mejor dicho, porque ya sabéis que no puedo poner las imágenes. Vamos a escuchar ese grito de guerra y las palabras que le dedica a Isa Pantoja y a su familia. ¡Dios! ¡Joder! ¡Cuatro minutos, veintidós segundos! ¡Disfrútalo! Cuatro minutos, veintidós, es verdad que no es como otras veces. Creo que Bosco tuvo quince, ¿no? No sé si lo escuché al principio de haber visto este clip. Creo que dijo quince otra semana. Quince creo que ha sido la mayor burrada que se ha hecho, si no recuerdo mal. Cuatro, veintidós. Bueno, cuando podía haber durado más, seguramente. Lo que pasa es que Artur cayó. Pero las condiciones en las que estaba Raf precisamente en estas últimas veinticuatro horas, creo que eran muy, 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 muy malas. Yo sé que evidentemente van a decir, sí, como otro, perfecto. Pero bueno, que ha ganado y hay que reconocérselo, ni más ni menos, ¿no? Y vamos a ver exactamente qué dice y a quién le dedica. Estoy viendo el momento en el que le cuelga el collar y vamos a ver ahora a quién se lo dedica. Es verdad que algunos reventados estaban dando las palmas, pero con seriedad, con la cara seria. Incluso a Dara, que no es mala persona, tío. No es mala persona y está sonriendo con cierto ánimo, con ciertas ganas, ¿vale? Pues yo sé que al final, hayan tenido lo que hayan tenido, yo sé que al final se tienen que tener aprecios. Han estado tres meses a piñón juntos y lo que ha pasado al final no lo he entendido. Y la cara de Jonas, bueno, la voy a poner porque está ahora parado, ¿vale? Y la cara de Jonas, no sé qué deciros, no sé qué deciros. Estoy un poco entre que está aplaudiendo, en plan un poco forzado. Y no sé si esa sonrisa es falsa. De hecho, Bosco está muy interesado en ver las caras de los reventados, con los cuales ya no se lleva bien. Yonan y a Dara, a Raf, y Bosco está más interesado en ver las caras de ellos que en ver lo que está sucediendo en la playa, ¿no? Bueno, que os lo dejo y al final me quitan el vídeo. Bueno, vamos a escuchar ahora a quién se lo dedica, ¿vale? ¡Gracias, supervivientes! ¿Cómo te sientes? Vamos a sentarnos. Aparte, siéntate. Sí, sí, sí. Aparte, me parece estupendo que os sentéis. Aparte, me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo. Ahora se nota la diferencia estando cansado y estando mareado. La verdad es que yo, en esta prueba, ya sabéis que me encanta. Lo he dado todo siempre. Lo seguiré dando. Yo, la verdad, estoy bastante contento porque empecé siendo muy crítico con él. Creía que era él el que buscaba a Manuel Cortés. Luego me hiciste y ver, Enrique, tú no lo estás haciendo todo. Ve más, ve más supervivientes, ve más clip, ve más, infórmate más. Y es verdad que al final, pese a que es polémico y no lo voy a dejar de decir, que a ver, él cuando tiene rabia contra alguien, es verdad que también tiene un poquillo, guarda un poquillo de rencor, pero es verdad que con respecto a los anteriores dos realities, gran hermano VIP, no sé si creo que ese fue el VIP, no el dúo, creo que fue el VIP con Omar y demás, que fue cuando conoció a Isa, ¿no? Y la casa fuerte, yo creo que he visto una evolución en él que no me esperaba, sinceramente. Sé que lo ha pasado mal, que ha sufrido también un problema físico que se puso gordito. Él sabe que es modelo, que según le gusta verse bien. Y es verdad que, bueno, eso le marcó bastante. Y, bueno, lo que más ha resultado también muy bonito es en la despedida que vamos a escuchar ahora, que también se acuerda de Albertito, ¿no? Que es hijo de Isapi, pero que no deja de ser hijo de Isapi, pero no de él, ¿no? Y sí que es bonito que se acuerde de él. Después de Isapi se acuerda de él y ya luego menciona a los que son de su sangre, ¿no? Muy bonito. Estando mal, estando sin dormir o estando como sea, seguiré luchando hasta el final. ¡Y vamos! Y con ese brillo en los ojos, como el del primer día. Así es, así es. Bueno, siéntete orgulloso de lo que acabas de hacer, Asraf. Siéntete muy orgulloso. Muchas gracias. Muchas gracias, te lo dedico a Isa, a Albertito. Ahí se ve a Albertito, los primeros. A Noir, a Monsif, a toda mi familia. A Noir, a Monsif, a toda su familia. Los amo, os quiero tomar por vosotros todo esto. Bravo, bravísimo. Y bueno, y se pone prácticamente a llorar ahí. ¿Cuánto? Os voy a enseñar el momento, ¿no? Que se pone prácticamente ahí a llorar y la verdad que es emotivo. Bravo, bravísimo. Bueno, mi gente, hasta aquí tengo que contarlo. La verdad que es muy emotivo, ¿no? A Rafa a la hora de, bueno, de acordarse de Isa, de Albertito, de su familia. Y bueno, yo creo que no cabe lugar a dudas que para mí, creo que sin haberlo visto todo, lo reconozco que no lo he visto todo. Para mí, de los mejores supervivientes que he visto esta temporada, junto con Diego, es de reconocerlo. Lo que pasa es que a Diego le ha perdido algo que al final la gente ha valorado mucho, ¿no? Y es que Diego fue muy sucio cuando jugó en contra de él, a sabienda de que él y Raquel Arias estaban presentes cuando dijo lo de Maricona, Yaisa, y se hicieron los locos, ¿no? Entonces, cuando tú ocultas algo por... Hombre, una cosa es tapar algo que no es grave, pero oye, tapar algo que era grave, que poco más que le estaban... Se estaba jugando ahí mucho prestigio, tanto a Rafa como Yaisa, como, hombre, que se estaban hablando de cosas muy feas, muy fuertes. Y yo creo que ahí el programa te pide que tienes que ser sincero por el bien del programa y luego, bueno, menos mal que había una cámara grabando y se le pudo dar la razón a Rafa, ¿no? Con lo cual, pues ahí Diego fue penalizado, pero para nada Diego ha hecho... No, no, es por culpa de haberme calentado, me han echado, por culpa de Rafa, no, no. Es por tu propia culpa de no haberlo hecho bien, de no haber sido leal al concurso. Se te pregunta, ¿qué ha sucedido ahí? Y si tú hubieras dicho a Rafa, yo creo que ahí no te hubieran penalizado tanto y esa semana seguramente hubiera salido otro, ¿no? Bueno mi gente, hasta aquí puedo contaros, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.